Música Esperando tiempo a ver si cambiabas y tú si venías Música Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Música Y la vera la virgen y luego el casal no serían los primeros Música Ya se fueron las nieves de enero, ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves, ya aguantado a lo macho, mi amargo dolor me lo callo Música Es por eso te digo que llegó el momento de hablar sin mentiras Música Música Ir a ver a la virgen y luego el casal no serían los primeros Música Música No soporto llamar sin mentiras, esta espera me está destrozando Música Al mirar que han pasado los años y no pienso morir esperando Música Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, ya aguantado a lo macho, mi amargo dolor me lo callo Música Música Bueno y tenemos a Mari a continuación y rápidamente tenemos a Cheli Cheli a continuación